Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Estamos transmitiendo un programa más de Enlaces de la Construcción. Soy su servidor, Octavio Novoa, transmitiendo de manera simultánea y en vivo desde nuestro estudio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en México, para todo el mundo, por medio de las plataformas de guanatosfm.net, radio por internet, y también por la plataforma de Facebook Live. Quiero recordar a nuestra audiencia que nos escucha en los Estados Unidos, que pueden escuchar nuestro programa también haciendo una llamada telefónica sin costo para ustedes al número 425-394-7097, lo repito, 425-394-7097, llamada sin costo para ustedes, y también pueden escuchar el programa en vivo por ese medio. Si lo que deseas es enviarnos un mensaje vía WhatsApp, tenemos disponible el número 3329-5255-22, lo repito, 3329-5255-22, con el sufijo 521, solo en caso de que tu mensaje sea de fuera de la República Mexicana. Es un número telefónico que queda también abierto durante toda la semana, las 24 horas, si quieres hacer algún comentario, alguna pregunta, alguna solicitud, alguna sugerencia para algún tema, lo que tú desees, el programa está abierto y por medio del mensaje de WhatsApp, 24 horas. Quiero agradecer a nuestro invitado, el ingeniero Agustín Galindo Fuentes, que nos acompaña el día de hoy, vía remota desde Ciudad de México. ¿Te encuentras, ingeniero? Buen día. Es correcto, ¿qué tal? Buenos días a todos. Estoy aquí en la Ciudad de México, con un poquito de calor, bastante agradable. Ah, bueno, aquí está haciendo un poquito de... Llegó una onda fría, de pronto, de Guadalajara. Te agradezco muchísimo, Agustín, que nos acompañes. Él es director general de Construcciones Técnicas Mexicanas, CITEMEX, y es una empresa fundada desde 1980, ¿verdad, ingeniero? Correcto, sí. Vengo siendo yo la segunda generación y mi papá fue el fundador de la empresa. Sí. Les quiero comentar a ustedes que conocí al ingeniero hace algunos años, sería 5 o 6 años aproximadamente, en donde nosotros estábamos por iniciar, estábamos en el proyecto de un edificio de 15 niveles, 12 niveles superiores, 3 niveles de sótano, yo por eso cuento los 15, porque también cuentan los de abajo, ¿verdad, ingeniero? Y el ingeniero nos ofreció un sistema que ya había escuchado algo al respecto. A mí me pareció muy interesante, puesto que el suelo en donde estábamos desplantando ese edificio, o donde se iba a desplantar, porque estábamos en proyecto, era el adecuado para este tipo de sistema constructivo llamado top-down, en donde podíamos ir construyendo los sótanos al mismo tiempo que construyemos los primeros niveles. Y dije, ¿cómo está eso, verdad? ¿Cómo es posible que estoy haciendo el sótano 1 y ya estoy construyendo el piso número 1 o la planta baja? Y esto me parecía muy interesante y muy conveniente para poderlo hacer en ese edificio. Entonces, tuve la oportunidad de conocer a CITEMEX y ellos ya tenían, ya se imaginan ustedes, muchos años de experiencia, como dice el ingeniero de la segunda generación, y encontré que en el caso de Guadalajara, en el suelo que tenemos en la zona poniente sobre todo, es algo que puede funcionar muy bien porque podemos ahorrar mucho tiempo. Me llamó mucho la atención y desde entonces tengo alguna relación con el ingeniero, no tan frecuente como quisiera, sin embargo, ahora tengo la oportunidad de que él nos hable de ese sistema constructivo top-down, ascendente, descendente. ¿De qué se trata ese sistema constructivo? Danos algunos antecedentes, ingeniero, para poder tener la oportunidad de iniciar el programa con ese contexto. ¿Qué es eso? Claro que sí, mira, el sistema top-down es un sistema que, como lo dice el nombre, pues se trata de construir tanto para arriba como hacia abajo, ¿no? Entonces, empezamos pues por la cimentación de un edificio como en todos los casos. Aquí tenemos que hacer un diseño estructural en el cual veamos la posibilidad de que se utilice el muro de forma estructural o que se utilicen pilas o que haya, a lo mejor, carga repartida entre las pilas y el muro perimetral. Entonces, todo parte de una cuestión pues de construir, aprovechar el tiempo en el que estamos haciendo la excavación para poder ir elevando también la estructura del edificio. La necesidad pues es por los estacionamientos, obviamente, porque algunos clientes también ya a veces en las zonas urbanas están utilizando el muro o los estacionamientos como bodegas y pues aquí hay un tema de a veces los inversionistas lo que quieren ver es su edificio levantarse, ¿no? Porque la construcción grande a veces necesita cimientos muy grandes, ¿no? Entonces, pues en algunos casos se puede construir al mismo tiempo que está uno excavando y se puede uno ir elevando los primeros niveles hasta que tenga uno ya la cimentación definitiva que pueda soportar toda la superestructura, ¿no? Es un sistema que ya tiene pues algunos años, hay dos o tres formas de hacerlo, bueno, hay que pensar en la... hay que considerar la estructura que se va a utilizar en el edificio. Se puede hacer con estructura metálica que es lo más fácil, pero también lo podemos hacer con estructura de concreto y en algunos casos también se utiliza la estructura híbrida, ¿no? Son columnas de acero con un recubrimiento de concreto, ¿no? Y un refuerzo. Entonces, este, nosotros lo que lo hemos hecho en todas las modalidades es, este, bastante pues, complejo al principio, pero ya una vez que agarran el hilo es, este, ya fácil de realizar. Y empezamos por una, por aislar todo el perímetro del edificio. Este, este aislamiento se tiene que hacer con, puede ser muro milán, que es lo más común y lo más económico, pero también se puede hacer con tablas de taca de acero. Las ventajas y las desventajas de ambos es una que el, el, lo que es el muro milán puede utilizarse como un elemento estructural. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos utilizarlo para cargar ahí nuestro edificio, ¿no? Podemos cargar ahí parte del, del peso de nuestro edificio. En el caso de la tabla de estaca metálica, pues, no podemos hacer esa carga. Nada más funcionaría como la retención de todos los, eh, el perímetro del edificio, ¿no? De todos los muros que, eh, de tierra, eh, que, que, eh, circundan a nuestro edificio. ¿Qué ventaja tiene? Pues, que la tabla de estaca metálica, pues, es muy bonita de apariencia, ¿no? Entonces, este, pues, eh, ya nos evitamos el, 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 el acabado. Desventaja del muro milán, pues, que sí, el, la cimbra está de tierra, ¿no? Entonces, a veces, este, tenemos clientes que sí, este, eh, pues, no entienden a veces ese tema. Claro. Y, pues, si es, este, eh, pues, eh, un poquito, eh, complicado explicarles que, pues, la cimbra es el suelo, ¿no? Entonces, el suelo, pues, como tal, eh, deja la apariencia de cuando fue excavado. Y, pues, hay unos casos en los que los arquitectos dicen, guau, esto está precioso, me encantó el acabado porque es como la tierra. Y hay otros casos que, bueno, pues, también, este, a nadie nos gusta. Si, si, si lo que deseas, si lo que deseas es tener un acabado de concreto pulido, pues, no lo vas a lograr. Es correcto, es correcto. Es un recubrimiento posterior, ¿verdad? Es correcto. Una vez que hicimos ya toda esa, este, circunferencia de, de, pues, de, el proceso que, que nosotros vayamos a ocupar, que en este caso, lo más común aquí en México es el, el, el muro milán. Sí. Pues, eh, los, los muros milanes también tienen una ventaja, que tienes, eh, la posibilidad de dejar, eh, pues, la, la carga de la, de la sub, de la subestructura, la puedes, eh, eh, ligar al, 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 al muro milán de tal manera que tú dejas ahí unas barbas, les llamamos nosotros, que son, este, eh, varillas en las cuales tú vas a, a continuar la, 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 la subestructura de tus losas. Y, este, eh, pues, recibe la carga de, 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 de tus losas, entonces eso te va a dar la oportunidad de, de, de evitar una pila en esa, o un, este, una subestructura de, de cimentación en esa, en esa área, en todo lo que es el pilimietro. Y, este, eh, pues, ya, eh, puedes ir, este, haciendo la preparación para poder recibir esas losas, ¿no? Sí. Este, eh, y bueno, ¿cuál es el proceso? Ya una vez que tenemos, este, todo el perímetro cerrado, como lo, lo comenté en su momento, eh, colocamos, eh, las, las columnas, junto con, eh, la, la, la cimentación, eh, en caso de pilas, ¿no? Lo que hemos hecho es que, pues, bueno, se, se hace la perforación. Es necesario hacerlo con, este, con pilas de cimentación. Esa es una de las cuestiones que son un poquito complicadas, porque no todos los pies están, eh, pues, eh, dispuestos a hacer pilas. Pero, pues, para este caso es necesario. Eh, hacemos la perforación desde nivel cero y, eh, colocamos el, el acero, el armado, la, la jaula de, 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 de acero. Y le adosamos la columna. La columna va, este, eh, eh, sujeta con unos pernos Nelson, que le llaman, para poder quedar en su nivel. Y, eh, se hace un, este, eh, pues, como un, este, eh, redondel en la parte de arriba, que se llama, eh, este, se me fue el, el nombre, perdón, ahorita con, con la, este, eh, presión de esto. Pero, este, es, este, eh, como para centrar la, la columna, quiero decir, ¿no? Entonces, se hace ahí, este, el, el, el centrado de la columna para quede, para que quede exactamente, eh, topográficamente se mide, para que quede justo en el centro. Nivelada y plomeada y todo, como debe de ser. Exactamente, exactamente. Ya una vez que está colocada, entonces se suela al nivel donde va a quedar la, 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 el brocal, se llama, perdón que se me dejó esa palabra. Y, este, una vez que, el brocal, que sirve, que sirve de guía y de nivel. Exactamente, el brocal sirve de guía, pues, es una, eh, circunferencia fija. Sí. Que se llama el centro. Y, lo que hacemos es, este, ya una vez que está colocado, colamos el concreto, se lleva hasta el nivel, por ejemplo, si tiene tres o cuatro desniveles, pues, estamos hablando de que más o menos cada desnivel es de tres metros. Entonces, estamos hablando que hacemos más o menos una pila, a lo mejor de quince metros, para que quede tres metros, eh, bajo, bajo, el nivel más bajo. Por decir algo, es un ejemplo. Y, eh, obviamente, nuestro armado va a ser de tres metros, de, 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 de lo que va a quedar enterrado bajo tierra, vaya, no sé si se lo imaginan. Sí. Ya una vez que está, eh, colocado, se cuela el concreto, nada más, para que quede al nivel de esos, este, tres metros, y el resto, para que no se nos mueva nuestro, nuestro, este, eh, elemento, que sería la columna, eh, se rellena con grava, pero una vez que ya está el, el, el concreto fraguado, ¿no? Entonces, ya rellenamos con grava, con cuidado, para que no se la dee hacia ningún lado y quede perfectamente centrada nuestra columna. Y así nos vamos, en el proceso de todas las, las, este, las columnas que van a soportar nuestra superestructura, ¿no? Ya una vez que, este, tenemos nuestras columnas, eh, entonces, eh, dejamos una, una lumbrera en un área del, 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 donde la logística nos permita poder extraer el material de, producto de la excavación del, del mismo, este, eh, proyecto. Y, este, empezamos a sacar, a lo mejor, este, los camiones, pero primero tenemos que hacer la losa, que va a ser la losa de nivel banqueta, vaya. El nivel cero, que va a ser el, el techo del primer sótano, por decirlo así. Exactamente, y ahí hay muchas opciones, ¿no? Lo que procuramos hacer nosotros, es, este, pues, bueno, si se lleva con casetón, pues, agarramos y, miro, el amor, el suelo, ¿no? Colocamos el casetón, hacemos las, pues, las, traves y todo, vaya a nivel, a nivel cero, y, pues, eh, nuestro, nuestro suelo, pues, nos va a servir como, como la base para poder colar esa primer losa, ¿no? O sea, que, ahí ya estamos, para empezar, ya nos estamos ahorrando la simbra. Es correcto. La simbra es el suelo. Puede ser, puede ser que uses el suelo. Sí. Digo, puedes dejarlo así muy, muy bien, aplamadito, para que te quede muy bien. Pero también puedes colocar casetones o simbra de, pues, de cualquier material, ya sea, este, playa, ya sea, casetón, que es lo que yo comentaba hace un momento. Sí. Ahora sí que depende lo que, lo que te marque tu proyectista, tu proyecto, o el gusto de cada quien, ¿no? Esos ya... Del proyecto estructural y también el arquitectónico, ¿verdad? Que, por ejemplo, dice, yo no quiero ver casetón porque se ve como edificio de los ochentas. Bueno, entonces hay que poner otra cosa, ¿no? O lo puedo poner casetón porque pienso ponerle un plafón falso y no tengo, no me importa que tenga. Entonces, todo depende mucho de, de esto. Aquí lo importante, ingeniero, bueno, si me permites, antes quiero recordar el número telefónico para las personas que nos escuchan en los Estados Unidos. Si ustedes tienen que salir y quieren seguir escuchando este programa, pueden enlazarse por medio de su teléfono, marcando al 425-394-7097. Y de esa forma se enlazan de manera directa, es una llamada sin costo para ustedes, 425-394-7097. Si lo que desean es enviarnos un mensaje vía WhatsApp, tenemos disponible el número 33-29-5255-22. 33-29-5255-22. El sufijo 521 en caso de que tu mensaje sea de fuera de la República Mexicana. También, si deseas enviarnos un mensaje, puede ser vía WhatsApp por medio de esta plataforma. Si nos estás viendo en este momento por, vía Facebook, si nos estás viendo por esa plataforma en este momento. También quiero comentar que pueden conectarse a nuestro canal de YouTube. Ahí tenemos todas las entrevistas, todas las charlas que hemos tenido durante estos tres años. Ahí estará a partir del próximo martes la charla que estamos llevando a cabo con el ingeniero Galindo en este momento. Y ahí también encontrarán información que nosotros producimos de muy interés. Interés para ustedes, además de algunas promociones para las personas que están suscritas. Exclusivamente para nuestros suscriptores de YouTube. A veces regalamos libros, etc. Entradas para algún congreso cuando lo sabía. Ahora en este momento no hay, ya no hay necesidad de regalar entradas. Pero ahora sí que tenemos información y muchas cosas interesantes exclusivamente para los suscriptores de YouTube. Ingeniero, me gustaría que haciendo la primera losa, tú ya puedes empezar a construir el primer nivel de tu edificio, tu planta baja o hasta cuándo puedes. Pues sí se puede ir haciendo preparaciones y a lo mejor haciendo algunas áreas donde la logística lo permita. Aquí el tema complicado de este sistema es la logística principalmente, pues sería una de las desventajas de alguna manera. Porque lo que tenemos que hacer es así como una área en donde podamos cargar los camiones. Entonces, esta losa también tiene un detalle. Como vamos a ocupar todo el terreno del proyecto, tenemos que reforzar esa losa con una capacidad para poder cargar probablemente la grúa que va a estar haciendo la extracción del material. Como una almeja y vamos a necesitar que también soporte la carga de los camiones durante el proceso de la excavación. Entonces, ahí vamos a tener un poquito de mayor gasto para esa losa porque va a ser un poquito más estructurada, ¿verdad? Ese es uno de los detalles. Y yo sugeriría que primero platicáramos con nuestro estructurista para ver hasta qué niveles pudiéramos llegar hacia arriba. Puesto que nada más tenemos unas pilas, cierta capacidad en la parte más baja. Y lo que hacen algunos estructuristas es que reparten también la carga en la losa de fondo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que, pues a lo mejor el diseño de nuestro edificio va a pesar, no sé, mil toneladas, por decir algo, ¿no? Y las puras pilas nada más nos van a cargar, no sé, 400, ¿no? 400 toneladas. Entonces, pues obviamente, pues las otras 600 toneladas, pues va a ser ya cuando tengamos todo nuestro edificio completo. En algunos casos, lo que hemos hecho, bueno, para avanzar más rápido, nosotros tratamos de meter máquinas un poquito más, pues, medianas, ¿no? Porque no podemos meter máquinas de tamaño completo abajo de la losa ya una vez que hicimos esa primer losa. Entonces, hacemos esa primer losa, como lo comentamos. Excavamos, empezamos a excavar el proceso de excavación, empezamos a planear qué es lo que va, o qué es las áreas que se pueden hacer. Entonces, a lo mejor podemos tener el edificio en dos cuerpos, a lo mejor un cuerpo sí lo podemos empezar a levantar, pero no con toda la carga, puesto que, pues, esto también tendría un efecto en el asentamiento o alguna cuestión irregular que podrían causar. Entonces, lo que tenemos que ir haciendo es, a lo mejor, brincarnos una parte donde esté nuestra grúa para, a lo mejor, levantar o no levantar dos cuerpos y a partir del tercer nivel, pues, sí ya puedo levantar las siguientes losas para poder ir repartiendo. Vaya, depende mucho del proyecto, ¿no? Depende de cada uno de los proyectos. Sin embargo, la ventaja que tiene es el tiempo, ¿no? Que definitivamente, de manera tradicional, si se le puede decir así, lo que hacemos en un edificio, ahora vamos a poner el ejemplo de un edificio de cinco niveles de sótano, por decir algo. Si vamos a decir que este edificio durante toda su construcción, en lo que se refiere a la estructura, sea de dos años. Vamos a hacer un esquema así para poder dar un ejemplo práctico. Dos años, pero vas a tardar tal vez los primeros cuatro meses o cinco para llegar hasta el fondo de la quinta, del quinto nivel, ¿no? Hasta el nivel menos 15, por decir algo, ¿no? O menos 12, entonces, como que es un poquito desesperante de que llegas hasta abajo y luego se empieza a subir, el piso cinco, el cuatro, el tres, el dos, y luego ya llegas a planta baja dentro de ocho meses, ¿no? Entonces, claro, es un poquito, digamos, hasta cierto punto, y me lo comentabas en alguna ocasión, no se me olvida, que el inversionista está viendo el agujero, pero como que no ve en la excavación el resultado del dinero que está metiendo, que es mucho. Entonces, como que es un poco más, digamos, más tranquilizador, si se le puede decir para el inversionista, ver que vas en el piso dos o en el piso tres subterráneo y ya vas tal vez en el uno, en planta baja o parando incluso hasta el primer piso. Y ya tienes una, digamos, un aspecto un poquito mejor, si le podemos llamar. Ya sabemos que el hacer los niveles hacia arriba es mucho más rápido. Entonces, nos ha pasado que ya prácticamente la superestructura ya va al, no sé, al 80%, porque tampoco pueden cargar todo el edificio, como platicaba, por la capacidad de carga de la cimentación que tiene que estar al 100% de su diseño. Y nos ha pasado que, pues, ya acabaron la superestructura, al menos el esqueleto, lo que es la, si es de acero, no, si es híbrida, a lo mejor también ya empiezan a borrar columnas, no, pero todavía seguimos excavando, no. Entonces, la cimentación, pues, ya una vez que llegamos al nivel más bajo y podemos concretar la losa de fondo que va a repartir toda la carga del edificio, pues, entonces, sí, a lo mejor tú ya tienes, no sé, hemos hecho edificios de 10 niveles con este proceso. Y según las cargas que han soportado, hemos logrado que lleguen hasta el nivel 6. Cuando nosotros ya vamos en el nivel menos 3, ellos ya prácticamente ya van en el 4, ¿no? Y, o sea, va muchísimo más rápido, ¿no? Y obviamente, pues, eso es, pues, ¿qué ayuda, no? Para los inversionistas, pues, porque la gente ve, pues, va a comprar lo que va arriba. Si ve los estacionamientos, pues, yo como comprador voy a decir, yo no quiero comprar un estacionamiento, ¿verdad? Y menos tan caro, ¿no? La percepción es diferente también para los de Bitcoin, etcétera, etcétera. Decir, mira, qué rápido vamos. Oye, pero todavía estás haciendo el sótano. Pues, sí, pero ya voy en el piso 3. Ese es tu departamento, ¿no? Ahí va a estar. Exacto, sí, pues, ese es el chiste, ¿no? Y obviamente, una vez que tú terminas tu losa etapa, pues, ya los otros 5 niveles ya se los echan rapidísimo, ¿no? Claro. Entonces, ya la dinámica de la obra, pues, sabes, pues, digo, a lo mejor ya te dieron también más anticipos o más dinero los inversionistas porque ya confiaron en que sí realmente está saliendo, ¿no? Ya vieron que sí era cierto, ¿verdad? Es correcto, sí. Y, bueno, pues, hay varios detalles que no sé si quieran que los platique. Hay ventajas, hay desventajas, hay, este... Me gustaría enfocarnos en ventajas y desventajas. Primero, ventajas para tener ese... Por supuesto que hay desventajas. Todos los sistemas tienen ventajas y desventajas. Y es evidente que no se puede usar en todos los proyectos porque algo que me parece evidente desde un principio hay que ver el tipo de suelo, ¿no? Ver si se permite hacer o no. Para empezar, sería un primer paso, ingeniero. Sí, definitivamente, mira. Hay casos en los que, pues, no te lo permite el suelo más que hacer, este, pues, muro milán, ¿no? Entonces, en este caso es una gran ventaja que este sistema, pues, es muy seguro, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que, pues, si tú haces anclajes o haces cualquier otro sistema de, pues, de soportar los muros, pues, probablemente no te dé la capacidad o tengas que poner unas anclas grandísimas o carísimas que no te van a dar la capacidad y que probablemente tengas que trabajar muy rápido para poder, pues, ir haciendo tu subestructura. O sea, en cambio, con este sistema, pues, tú vas troquelando tus losas contra el muro, vas reforzando las columnas, llevan haciendo tus refuerzos cada vez que tú vas excavando, vas reforzando y vas dejando las paredes, pues, ya entramos de, pues, no sé, de 3, 4 metros, en algunos casos hasta de doble nivel, que son 6, 7 metros. Sí. Entonces, pues, es muy seguro, ¿no? Porque ya una, un muro muy grande, un espesor, hay varios espesores, ya uno muy común es el de 60 centímetros, que ya estructuralmente es bastante más, este, pues, digo, hay casos hasta de un metro, ¿no? Que hay muchos de un metro de espesor. Entonces, pues, es muy, muy resistente, ¿no? Entonces, evitamos, pues, la posibilidad de un accidente, protegemos a nuestros vecinos de, pues, algún, este, edificio de un lado que haya una falla de fondo, de una cuestión que pudieras, este, y causar un desastre ajeno a nuestra obra. Entonces, es una gran ventaja, ¿no? Y como dices, principalmente, pues, el tipo de suelo es una, pues, una cuestión que tenemos que considerar un metro, ¿no? Para poder elegirlo o, este, para también descartarlo, ¿no? Así es. Para de plano decir, no se puede, ¿verdad? Busquen otra alternativa. Me gustaría comentarte, ingeniero, antes de, bueno, recordar los números telefónicos, 425-394-7097, es un número telefónico para los Estados Unidos, si ustedes quieren llamar, es una llamada sin costo y de esa manera se enlazan de manera directa a nuestro programa. También tenemos el número 3329-5255-22, lo repito, 3329-5255-22 para mensajes vía WhatsApp. Si su mensaje es de fuera de la República Mexicana, tienen que agregar el sufijo 521 para que su mensaje llegue correctamente. También pueden enviar los mensajes vía Facebook, por la plataforma de Facebook, si es que nos están escuchando por ese medio. Ya tenemos algunos mensajes, ingeniero, si me permites, voy a leerlos. Enrique Garzal, ingeniero Enrique, gracias, dice, saludos, presente en la Universidad de Ecatepec. Ahí la tienes cerquita. También dice, comparto este video, gracias. Enrique Garzal dice también que si puedo mandar un saludo a sus alumnos, a sus alumnos en la UNE, por supuesto. Saludo a sus alumnos en la carrera de Ingeniería. Te comento, ingeniero, que este programa también lo escuchan algunos maestros en algunas universidades. Y cuando es un tema que ellos consideran de interés para su clase, para su cátedra, pues les piden que nos escuchen, ¿no? Y eso es bueno porque de alguna manera incluso a algunos de ellos les piden hasta una síntesis, a ver qué fue lo que escucharon y qué fue lo que entendieron. Porque el programa, como te estás dando cuenta y como ya lo habíamos comentado, es una charla, ¿no? Es una charla. No nos da mucho a tecnicismos, pero hablamos de una manera más abierta para que se entienda, incluso para alumnos de los últimos grados de alguna carrera relacionada con la construcción. Y puedan conocer ese tipo de técnicas, ¿verdad? Que son importantes. También el ingeniero Garzal dice, saludos al excelente invitado, dice ingeniero Gustavo Malindo, eminencia, dice. Muchas gracias. Y las salas también le mando un saludo. También Nani González. Tenemos saludos también de Zoe Vera. Zoe Vera. También Natalia Nat dice, excelente empresa, CITEMEX. Pone por ahí una manita diciendo, excelente. Felipe Pérez Rodríguez, Daniel Vargas, Ricardo Avi, también lo están viendo. Gracias a todos ustedes. Tabata López, te mando un saludo. Juan Santillán dice, top down, un tema muy interesante. Saludos Agustín. Así dice, ¿eh? Yo creo que te conozco. No es a pesar que soy yo el igualado, ¿no? Aquí dice así. Yo respeto, como dice, como decía el entrado. Yo respeto a la gente de allá de Guadalajara, que tengo muchos amigos por allá también. Gracias. También excelente plática. Por favor, saludos también para los alumnos del quinto, del sexto, del séptimo semestre. Pasaré lista y evaluación, les dice. Bueno, estar pendiente Arturo Gómez. Buen amigo Arturo. Saludos Agustín Octavio. Esperaba escuchar esta plática para ver qué relación puede existir entre la técnica top down y los equipos Brock. Los equipos Brock son equipos de demolición robóticos. Por supuesto que... Llegó algo hace poco. Ya tengo tiempo revisando esos equipos. Son muy interesantes y sobre todo para este tema de los temblores que suceden aquí en México, que dejan edificios dañados, pues dejan ahora sí que más seguridad para la gente. Ya se pueden controlar vía remota y está muy interesante. La verdad creo que puede ser en algún momento. Equipos compactos y de última tecnología muy recomendables. Con todo gusto si desean tener comunicación con Brock o Brock con Sistemex. También dice Enrique Garzal nuevamente, saludos a su paisano michoacano, compadre, gran amigo, orgullo del Politécnico, el ingeniero Humberto Cuevas Ochoa, licenciado en mecánica de suelo, cimentaciones, gran abrazo. Saludos Humberto. Saludos Humberto. Saludos Humberto. pues bueno, vaya, ahorita que lo comentó pues se me ocurrió comentarlo también que pues a veces tenemos este tipo de humedades y pues resulta en pues algunos detalles de efectos del muro que son desventajas que a veces no se pueden controlar ¿verdad? También es muy difícil controlarlo. Claro, también tenemos un mensaje de Mercury Containers ellos mandan mensaje desde Colombia, un saludo, gracias por estarnos escuchando, el ingeniero Camilo que está en Colombia, escuchándonos, Juan Santillán dice, ¿qué edificios de la Ciudad de México pregunta, se han construido con el sistema Top Down? ¿Tienes algunos representativos que nos puedas mencionar, ingeniero? Pues mira, yo creo que uno de los representativos y de los primeros que hubo aquí en México es el San Regis que está ahí enfrente del me parece que es el ángel ¿no? Ahí en este en pleno reforma ese pues tardó mucho porque fue de los primeros y fue un proceso muy tedioso nosotros no nos tocó participar ahí pero sí estuve enterado del proceso este y así otro que que pudiera recordar en este momento pues es que hemos hecho varios pero no así como icónicos el Reforma 222 lo hicimos nosotros pero no fue con este proceso este los que es la Torre Mayor y todos los que están ahí en la en la zona de la entrada de Reforma creo que no este no fueron este así 100% Top Down no recuerdo bien los procesos pues puesto que yo no no hice algo acerca de sus proyectos nada más me tocó cotizar y ¿en algún otro lugar ingeniero que tengas alguna experiencia que nos quieras compartir? pues hicimos este en otras ciudades Top Down hemos hecho en aquí en Monterrey hicimos el primer sistema de Muro Milán para el grupo Armida que no fue Top Down como tal pero se fue se utilizó así como un tipo híbrido en el que como era un terreno tan grande se hizo lo que es la parte central la excavación y fuimos creciendo como la 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 subestructura de tal forma que si hicimos eh eh columnas alrededor en el perímetro para poder hacer como un Top Down en la parte que que de que da hacia los muros hacia las colinanzas vaya no sé si me explico es este poner eh columnas en todo el 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 perímetro hace la primer losa en el perímetro y se deja así como una hoguera o huella completa y pues ya después vamos creciendo todo el edificio ¿no? pero ese fue un proyecto pues este bastante interesante porque fue así como un híbrido entre Top Down y cielo abierto que era pues como un terreno tan grande pues así nos dio la posibilidad de poder excavar la parte de central este hemos hecho en Polanco varios así que se han hecho con Top Down hay este varias fotos ahí en el Facebook las pueden buscar hay uno que se llama este es este Arquimides me parece que es Arquimides 222 si hemos hecho otro que se llama este Mariano Escobedo Mariano Escobedo ya pero más o menos por la zona de Popotla me parece que es la Colonia este y también hicimos este edificio de 10 niveles con el sistema Top Down si lo buscan en nuestro Facebook probablemente encuentren fotografías de la excavación encuentren fotografías de del proceso de incluso habrá algunos videos y pues hay varios edificios vaya la verdad es que digo la empresa tiene 40 años entonces hemos hecho experiencias han de tener ¿no? si gracias a Dios la verdad es que hemos aprendido mucho y hemos desarrollado cosas interesantes por ejemplo lo que decía hace un momento de la humedad nosotros tenemos que ir haciendo una tableta por este de Muro Milán más o menos son de 6 metros y entre tableta y tableta queda una junta fría entonces lo que diseñó en este caso mi papá fue el que diseñó este elemento es un elemento prefabricado que viene siendo un pilote de 40 o de 60 depende del espesor del muro de 40 por 40 de 60 por 60 y esa esa junta se llama junta CITEMEX porque ya está hasta patentada se lleva una banda hojillada en ambas en dos caras ¿no? y tiene así como una como una W entonces se coloca esa banda hojillada se cuela el elemento prefabricado junto con la banda hojillada y a la hora que ya hiciste tu excavación colocas dos juntas una de cada extremo del de la tableta de Muro Milán se cuela ese Muro Milán y queda adosada la 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 junta CITEMEX y pues es el único elemento que te garantiza que la banda hojillada queda desde la parte más alta hasta la parte más baja entonces son de las cosas que hemos venido desarrollando y esa pues es una junta que pues está ahora sí que utilizando en muchos de los proyectos que estamos haciendo hoy en día y pues muchas gentes también nos han hablado para pedirnos este pues ahora sí que el el uso de la de la junta no este y pues está eso hemos también venido desarrollando las mezclas no las mezclas de concreto parece muy sencillo pero pues el concreto tienes que ver nosotros le estábamos poniendo en un principio el el super fluidizante para que acomodara mejor y algunas cuestiones que que luego nos causaba otro problema que se traba mucho a fraguar o pues varias cuestiones que que pues hemos venido descubriendo y desarrollando y con la y solamente con la experiencia porque en este medio todo todo el mundo es muy celoso no y ahora sí que se entiende no porque al final son aportaciones también a la ingeniería para mi punto de vista también manda saludos Luis Esquer dice felicidades excelente programa Gabriel Calzada dice CITMEX excelente empresa estoy muy agradecida saludos al ingeniero Galindo el ingeniero Garzal dice nuevamente que trabajó en el San Regis Punta Reforma y Peninsular dice que efectivamente ahí se utilizó el Top Down y también en Monterrey Ricardo Avi dice reciba un fraternal saludo el ingeniero Agustín de todos los que formamos DESGEO S.A. D.C.B. DESGEO S.A. D.C.B. Oscar Manuel Rojo saludos dice para el ingeniero Agustín ya lo había leído me parece también tenemos otro mensaje de espero que no se me pase ninguno ya hablamos de Mercury Containers efectivamente sí creo que espero que no se me pase ninguno de pronto no me llegan tan rápido como quisiera y también el ingeniero López ya lo había leído sí gracias gracias a todos por sus mensajes me gustaría ingeniero hay por ejemplo el caso a ver si vi una construcción aquí en la ciudad de Guadalajara en donde no recuerdo si eran siete ocho niveles de sótano empezaron a hacer excavación como lo decíamos hace un momento consolidando los taludes colando precisamente como se usa frecuentemente en muchos edificios aquí en Guadalajara pero cuando llegaron a nivel menos no sé sótano ocho que era no sé si era el último faltaba alguno más empezaron a encontrar con agua un manantial y agua y agua y más agua y eso los detuvo meses meses hasta que lograron controlar esa entrada de agua que era era una laguna toda la parte de abajo en este caso pudiera utilizarse algo así en un sistema top down porque el agua de todos los que lo hubieras encontrado digo yo creo que sí definitivamente falló en México tenemos el fréatico en algunos casos a menos dos metros y digo ha ido bajando porque yo recuerdo cuando era chico digo yo tengo 48 años de edad y la empresa tiene 40 pues yo acompañé a mi papá a los proyectos y pues veías el agua pues hacía metro y medio ha venido bajando por el consumo de agua pero pues el agua pues siempre va a existir aquí en la Ciudad de México pues obviamente los muros milán se cuelan con con el nivel freático entonces pues obviamente por la densidad del concreto y el sistema TREMI colocamos el concreto en algunos casos aquí tenemos que utilizar ventonita por los suelos que son tan blandos y la ventonita más o menos hace un igual igual a las densidades del suelo con el con la ventonita de tal manera que se sostienen las paredes y hace algunos efectos sobre las paredes de la de la excavación para que no se nos vengan a la hora de estar excavando y en el caso de que comentas de que encontraron esa agua pues bueno si pasamos el estrato donde está el agua a lo mejor lo logramos de rebasar un poco hasta donde esté a lo mejor este pues de el diseño que no nos cause algún algún este problema de que no resista el muro la la carga entonces una vez que ya llegamos a esa profundidad pues colamos el muro Milán o sea vaya se puede hacer con un muro Milán y como también el suelo de allá a veces no es tan complicado como el de aquí de la Ciudad de México a lo mejor se pueden utilizar hasta de 40 centímetros los muros Milán el muro Milán pues va a tender a hacer un taponamiento de esa agua y pues obviamente pues ya si logramos hacer toda la circunferencia pues nos queda como una alberca al revés que tapa toda el agua que esté alrededor del muro Milán y lo que hacemos es extraer el agua ya con un sistema de humveo y eso ya no es el mayor problema claro claro entonces si pudiera haber sido una solución en todo caso claro y podría haber algo que no se considera en su momento pero pues podría haber sido más rápido que haber esperado todo ese tiempo claro porque fue mucho trabajo para poder concluir esa cimentación y después empezar como decíamos otra vez de abajo hacia arriba y cuando llegaron al primer piso ya había pasado dos años entonces es complicado como digo yo trato de pensar mucho en mis clientes o sea mi cliente pues es el que vende el departamento el que vende la oficina el que vende el centro comercial obviamente cuando ven que oye no pues ya la obra ya se retrasó tanto este por problemas este pues si este agarran y dicen pues ya mejor devuelven mi dinero o sea los que compran entonces eso es lo que no queremos si no solamente es lo constructivo y lo técnico sino también de manera definitiva pues el tema económico porque el tiempo pues es tú sabes que uno de los factores importantes en construcción es el tiempo de manera definitiva en caso de ejemplo ingeniero de que esto alguna persona le interese y piense digamos yo estoy que piense que están en la costa por decir no sé cualquier costa Mazatlán Veracruz donde tú gustes puede ser una alternativa también el sistema top down o hay alguna restricción por la y donde pudieras tener tal vez alguna filtración pero de agua salada pues mira si obviamente tendríamos que tomar las medidas o sea si se puede vaya obviamente vamos a tener que tener un sistema de bombeo y no porque a lo mejor haya este pues aportación de agua que se nos se nos mete el agua por algún lado incluso vaya yo he visto pues si ustedes se dan cuenta el perdón las torres gemelas que tiraron en Nueva York hay un Milán muy representativo que fue la única estructura que sobrevivió al este pues al derrumbe de esas esas torres entonces pues ahí hay agua a un lado o sea que más que más prueba que eso entonces lo único que sí hay que cuidar pues obviamente que sea un concreto resistente a las a las inclemencias del del clima o de los elementos naturales del agua salada y pues este de que se puede se puede nosotros hemos hecho uno Milán me parece que hicimos algo en Acapulco hace ya tiempo ya no recuerdo y este y pues en varios lados vayan puertos así ahorita recuerdo que hicimos algo en Tamaulipas en Tampico en alguna área así también no es una limitación digamos perdón no es una limitación no no es limitación definitivamente no también tenemos un mensaje del ingeniero Luis Eduardo Monraz justamente dice nos escucha su programa en Nuevo Vallarta precisamente para nosotros es un honor escuchar el programa no me diga eso ingeniero al revés nosotros es un honor que nos escuchen les miramos aquí la verdad recomendaré sus transmisiones siempre digo ingeniero ingeniero Monraz que si el programa les gusta lo compartan con sus amigos pero si el programa no les gusta entonces les invito a que lo compartan con sus enemigos entonces lo pueden compartir de cualquier forma Gerardo Oviedo gracias Gerardo como siempre saludos desde Querétaro para Enlace de la Construcción escuchándolos en oficina gracias Gerardo que bien que nos acompañe Sergio Manuel Cortés dice saludos para el programa de la construcción les escucho en Siguatlán fíjate Siguatlán el tema del top down interesante también Siguatlán Jalisco donde está la famosa ola verde allá ya no creo que ya no existe pero por lo menos así le llamábamos o ingeniero para obras más pequeñas digamos estamos hablando de edificios pero pequeñas construcciones que requieran tal vez uno o dos sótanos es económicamente y cinco niveles por decir seis niveles es factible o es mejor utilizar el sistema común y tradicional de una excavación y una cimentación pues aquí depende de la mentalidad de cada proyecto porque de qué es factible pues se puede hacer el tema es de que por ejemplo yo siempre digo construir en en este aquí en las lomas de Chacultepec o en Tecánac cuesta lo mismo prácticamente el tema es que pues en Chacultepec tú vas a vender tu edificio o vas a rentarlo en X cantidad y en Tecánac pues lo vas a a tener que malbaratar si lo rentas o lo vendes entonces yo creo que depende de la rentabilidad de cada proyecto nosotros hemos hecho aquí edificios pues pequeños que traen Muro Milán y que traen hasta tres desniveles y pues a veces es factible usar el sistema de knockdown porque también pues funciona como el elemento estructural en vez de hacer pilas se ahorran las pilas y usan el muro para cargar su edificio hay diseños muy eficientes me ha tocado ver así que prácticamente el terreno tiene 10 metros de ancho y cargan toda la estructura de su edificio sobre los muros entonces no hay columnas entonces prácticamente cada losa va de lado a lado y pues nada más llega hasta el hasta el final obviamente a lo mejor lleva una pared estructural o algún muro estructural para poder cargar algo de entre 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 los claros pero pues ahora sí que esto depende de dónde lo vas a hacer yo he visto sí proyectos que de plano pues no son no son rentables o sea si vas a ser un edificio de interés social pues obviamente el presupuesto reductivo de los compradores entonces pues también también ahí habría que tomar en cuenta que pues también si si vas a hacer un edificio de interés social no lo hagas en una zona donde hay un suelo tan malo que pudieras tener que tener que invertir ese dinero en esa estructura entonces sí sí se convierte en un tema pues más más que habla de rentabilidad para mi punto de vista factibilidad puede ser factible en cualquiera en cualquiera de los casos sobre todo porque si vas a hacer un proyecto pequeño pero pues el suelo como bien lo comentabas en su momento no te permite por la seguridad pues tú vas a tener que hacer esa estructura si quieres hacer ese edificio como lo quieres hacer ¿no? Claro entonces sí tienes que considerar eso ¿no? que la rentabilidad de tu proyecto sea adecuada para poder hacer hacer uso de un muro un este un sistema top down o un muro milán o una simulación profunda ¿no? que también es el caso dentro de las actividades que realizan en tu empresa ingeniero ustedes definitivamente dan una asesoría ¿no? por si hay alguna persona que está interesada tiene la posibilidad de comunicarse con ustedes y pedir esa asesoría decir oye tengo esto darles tal vez los preliminares para de una manera inicial ver si es posible o no antes de meterse a todo el proyecto porque por lo que me estás mencionando esto se convierte en como toda la obra en construcción debe de ser lo mejor en un proyecto multidisciplinario ¿verdad? entonces pero ese primer paso en donde tal vez una persona que nos esté escuchando de alguna empresa algún ingeniero arquitecto relacionado con la construcción pudieran tener esa primera contacto con ustedes para ver esa posibilidad sin llegar de una manera tan profunda a esa primera asesoría es posible ingeniero claro que sí mira nosotros de hecho vaya un caso particular fue el caso que te platico de Armida en el que si son con un sistema híbrido esto lo venimos resolviendo con el cliente en una asesoría que se le dio para poder este pues ahora sí que desarrollar ese proyecto y la cimentación que querían ellos buscaban en este caso seguridad parece que tuvieron en algún proyecto o con anterioridad algún problema con algún muro que no quedó bien o que era un muro de estos de concreto lanzado que también son muy buenos pero no son los más seguros entonces les diseñamos este muro Milán se les hizo este sistema como de perimetral de top down y pues podemos apoyar a quien así lo desee también ahora sí que a veces también el muro Milán es complicado no es la mejor opción los suelos son muy duros hemos hecho proyectos en zonas de transición en la zona de Polanco que ya empieza a endurecerse mucho el suelo empezamos a encontrar oleos empieza a haber desviaciones de la pues de la excavación se nos empieza a hacer complicado el muro Milán y a veces la mejor solución puede ser un concreto lanzado que también lo hemos hecho entonces pues si nos hemos hecho especialistas de esta de esta área y pues hemos en algunos casos también aprendido porque todos los días aprende uno algo y todos los suelos son diferentes entonces cada proyecto en particular si es muy importante que si nos quieren contactar para que con todo otro les apoyemos nos tengan pues principalmente la mecánica de suelo y con la mecánica de suelo nos podemos dar una pequeña idea porque a veces en proyectos de no sé de una hectárea pues hacen tres sondeos y pues estamos hablando de un terreno de una hectárea es imposible que con un sondeo dos tengamos la certidumbre de lo que hay ahí abajo así es puede cambiar en 40 metros puedes encontrar algo diferente también es importante que tengan un buen estructurista nosotros trabajamos con todos los que hay aquí en la Ciudad de México Aguilar García Jarque todos la verdad es que no quisiera decir más nombres porque a lo mejor se sienten que no los mencione pero si hay muchos aquí en la Ciudad de México así es son empresas y profesionistas realmente de confianza que hay que buscar siempre en cualquier proyecto y no escatimarle a veces el proyecto se escatima ¿no crees ingeniero? que hay veces que a veces sí y es que mira mejor así lo hacemos y a ver cómo nos va y eso es un grave error hemos hablado también de ese tema aquí en el programa y me parece que es algo que a veces la inversión no es tanta y la seguridad es mucha ¿no? el ganar siempre va haciendo una buena inversión en un buen proyecto con personas profesionistas y especialistas cada uno en su tema ¿verdad? pues precisamente hoy en día creo que eso pues con las computadoras y todos los diseños ya que podemos ver en 3D la semana pasada antepasada hablé con una persona que se dedica a eso precisamente te pone todo tu proyecto en tercera dimensión con todas las instalaciones y todo pues vaya es más fácil borrarlo en la computadora le das click y ya que ya estando en la obra tengas ahí un problema de que no entró bien el aire acondicionado no entró bien el sistema de bombeo lo que sea entonces yo creo que si es bien importante que sobre todo ya un proyecto que pues uno va a invertir su dinero y patrimonio y como y vaya como inversionista a veces hay algunos que si lo ven híjole pues es que yo lo voy a vender ¿no? pero pues pues eso también habla bien de uno ¿no? si hace uno bien las cosas seguramente el próximo proyecto va a ser más fácil de que se involucren los inversionistas con uno ¿no? o con el mismo desarrollador ¿no? entonces para mí es importantísimo eso también yo creo que si es muy importante perdón que te interrumpí si no no al contrario ingeniero disculpa definitivamente es es precisamente lo que tú dices buscar un profesional y un especialista cada uno en su ramo y que todos trabajen con esa ética que debería de haber siempre pero es importante considerar que un buen proyecto pues nos va a llegar también a un buen término nuevamente el ingeniero Agustín Octavio dice aprendí mucho durante esta plática Arturo Gómez de Brock quiere estar en contacto contigo entonces por supuesto si ya recibí tu correo precisamente hace un día bueno gracias a todos los de Brock que también nos están escuchando casi concluyendo el programa y me gustaría si quieres agregar algo y también si deseas darnos los datos de la empresa donde te pueden localizar por supuesto si ustedes quieren tener contacto con el ingeniero por medio nuestro también será un placer contactarlos por favor ingeniero lo que tú desees agregar pues mira pues ahora sí que lo que gusten de dudas a mí me gustaría mucho atender a todos los estudiantes que estás recibiendo mensajes y saludos les saludo a todos les agradezco mucho que nos sigan y sí pues me gustaría en algún momento poder hacer una pues como un recorrido en un recorrido en alguna obra interesante vaya desgraciadamente a veces los clientes no nos dan los permisos o la seguridad también no es la adecuada para poder llevar a todos los estudiantes hemos hecho algunos y yo creo que si nos escriben si nos mandan cuáles son sus inquietudes pues con todo gusto vamos a buscar en algún proyecto que haya la posibilidad de poderlos invitar a hacer una visita guiada con todas las normas de seguridad necesarias que nos nos permitan este darles acceso eso sí me gustaría pues compartirlo y pues bueno lo que son las redes sociales creo que estamos muy presentes desde hace algunos años lo que es Facebook es nada más con diagonal citemex con c de casa citemex y este está el Instagram que también subimos de repente ahí algunas fotografías quisiéramos ser más participativos pero este pues desgraciadamente a veces no se puede hay que todos los días ¿verdad? algunos son muy celosos ¿no? el otro día por pues vaya nos hicimos un proyecto interesante ahí en este para no voy a decir el nombre pero es una tienda departamental y estamos haciendo su centro de distribución y a la hora que subimos las fotos oye es que está en el contrato que no puedes subir o nada ya lo quitamos ¿no? entonces este si era un proyecto muy interesante muy bonito y este ya terminamos obviamente ya subimos después las fotos de hecho están en la portada de nuestro Facebook y este y pues bueno este como comento no podemos hacer cosas que no nos permitan los contratos el tema con todos los permisos con todo gusto ingeniero muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy ha sido un placer charlar contigo nuevamente y tener la oportunidad de saludarte aunque sea vía vía remota aquí te esperamos en Guadalajara cuando quieras venir la tierra del tequila charros y el mariachi ya tenemos preparada para ti una botella de tequila lo único es venir por ella y que no te tardes mucho porque si te tardas mucho no puedo garantizar que persista hasta la fecha que tienes aquí les agradezco mucho a todos los que me siguen a los que siguen a la empresa CITEMEX esperemos poder dar más oportunidades de trabajo también que es algo que me pide mucho que mucha gente solicita trabajo en la empresa desgraciadamente pues los tiempos no lo permiten ahorita por la pandemia por la falta de proyectos pero yo creo que no hay no va a haber mal que dure 100 años ni talgo que lo aguante como dicen por ahí entonces bienvenido ha sido escuela para muchos ingenieros hay muchas empresas que surgieron de aquí y pues no hay problema creo que el sol sale para todos y pues encantado muchas gracias gracias ingeniero último mensaje Fabricio Sperini saludos desde Córdoba Argentina gracias por el mensaje licitación por llevar este exitoso programa dedicado a la construcción gracias y también quiero hacer un agradecimiento especial al ingeniero por habernos escuchado acompañado el día de hoy pero también le manda un agradecimiento especial al mesón el mesón asociación civil no sé si ustedes sabían que mujeres que viven con VIH pueden tener bebés completamente libres de virus en el mesón esto es una realidad ya son más de 300 bebés que viven sin VIH y la meta es que los más de 50 bebés que en este momento están en seguimiento tengan el mismo resultado agradecimiento particularmente para CITEMEX por parte del mesón gracias ingeniero gracias a nuestros seguidores en Facebook a nuestros escuchas en Guanatos FM les invito a que nos sigan también en Facebook en Instagram que se suscriban al canal de YouTube a nuestro podcast para que lo escuchen cuando ustedes quieran y donde ustedes quieran esto fue enlaces de la construcción medios que construyen gracias hasta la próxima semana gracias ingeniero hasta luego muchas gracias